Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuevo a mi canal, yo soy Sinay por si no me conocen y el día de hoy estoy junto a... Katrin Brett, que era una colaboración que ustedes bastante que me pidieron, así que ya estamos juntas porque aparte las tenemos una sorpresa super cool que ya más tarde le vamos a decir y vamos a estar haciendo un video de probando productos originales versus es genérico, así que vamos a ver quién gana en este reto. Bueno, nos vamos a tapar los ojos para no ver nada y después producción va a verificar que nos estamos viendo porque nos acaba de decir viles tramposas y luego nos van a dar las cositas a probar, ay me estoy jalando el pelo. Ok, ahora queda como un hongo, o sea me quedo el cabello así o no, me quedo listo. Vamos a estar probando estas papitas acá que son rufles, son como super internacionales y en su versión genérica las haritas y las dos son de crema y celebra. ¡Yeah! ¿Quién come la original? Son las papas, ¿no? Sí. ¿Quién come la original y quién acorde? Ya va, yo tengo la original. Ya va, pero yo necesito probar la tuya, ¿dónde está? Yo tengo la original. Mi casa cerrada. Sí, porque esta es muy dura. Y las rufles siempre vienen rotas. Esta estaba como grande. ¿En serio? Mentira. No, pero es que la rufle siempre viene como arrugada. No, y está suave. Las haritas siempre están más duras, ¿no entendí? Estas acá, yo siento que voy a ganar porque son, los Doritos son uno de mis productos favoritos. Y bueno, el original son Doritos y estas son Tostitos Snatch de queso también. Estas son las papitas. Ok. Ya me lo comen. Ya sé. Ya sé cuál es este. Mmm, está bueno. Ya sé. ¿Y el otro? No tengo que probar el otro. Yo lo quiero probar. Pero come. Bueno, me gusta, pero no lo voy a probar. Ya sé. ¿Ya? Ay, no sé. Ya va. Bueno, vamos a ver. Ok, sí, sí, ya sé, pero... Este es el copio. Este es el original. Son Doritos originales. Este es el tostito. No sabe queso. Este es más dulce. Ajá, y no sabe queso. Si no toque dulce, este no. Este está digno como el Doritos. Pruebame el Doritos porque me gusta Doritos. Es que tienen hasta los mismos colores. Sí. Estas de acá también tienen los mismos, mismos colores. O sea, de verdad no se piensa mucho a la hora de hacer un nuevo empaque. Vamos a estar probando como las originales, las frizz. Y aquí las saltitas mini. Estas también son mini. Violetitas. Ah, ¿qué cosa compraron acá? Ya va, pero pensé que eran las chichas hoy, pero no son saladas. No sé cuál es cuál. O sea, tengo años que no pruebo el rizo, así que... Yo comí hace poco, pero se ven igual. Ya. No, esa es la tuya. Ok. Mmm... Creo que ya sé. Ajá, yo también. Yo digo que estas son las originales. Yo también. Que ya sé las originales. Ya, pero ¿cuál te señalas tú? Porque yo no te veo. O sea, las que es tuya. Las que tienes sin ahí son las originales. Ajá. Pero saben igual. O sea, tienes que ponerte como muy meticulosa a probar para saber la diferencia. No. No. Este de acá hemos visto que de hecho el empaque es súper, súper similar. Y bueno, hemos agarrado como la original o la más conocida como la de la galleta de amor de Nestlé y la copia es... La Costa Waffer. Y se parecen mucho. O sea, son idénticas. Pues creo que la única diferencia es que esto está bañado aquí en fresa y esto tiene las fresas aparte. ¿No comes dulce? Sí. Yo creo que esta con la forma puede discargarla más rápido. Pero yo creo que mejor... Nos está dando demasiada pista, ya, dame. Bueno. No pensaba en tocarlas tantas y ahora las quiero toquetear. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Tú suave a un café. Las dos están buenas. Pero yo recuerdo que yo probé el jamor en un vídeo, pero no me acuerdo cuál era la forma. Si era plana o era más ancha. Me mata. Ya, yo tengo la decisión. Bueno, ya va. Yo la estoy señalando, no sé cuál estás señalando tú. Señáralo. Para mí las originales son estas. Pero las dos están ricos. Está bueno. No les veo diferencia más que por la forma y como que es más gruesita. Exacto. ¿Cuestan lo mismo? No sé, supongo. Bueno, ahorita le decimos precio. De versión original vamos a estar probando las chips Ahoy y de versión copia las cookies. Chocis. Chocis. No sé leer, disculpen. No tienes lentes. Ajá, tacto. ¿Ya le diste a Catherine? Sí. Qué olor tan fuerte. Huele full a chocolate. Ya tengo mi respuesta. Literal. Ay no, ya no. Ya vamos a estar hablando tuyo. Esto no huele tanto. Sí. Ya sé. La original es esta. ¿Sabes qué? Creo que tengo mil años pero no como esto. Le di un mordisco a otra. La que muerde todas las galletas. Este, esta de acá sabe más de chocolate, esta no tanto. Esta es la original. Esta sabe como a vieja. Esta es la original. Esta sabe como a vieja. O vieja. Quisimos poner algo de refrescos o de cola y decidimos que la original es la Coca-Cola y su versión copia o genérica. Supercola. Es supercola. Es supercola. La definitiva Chama. Ay. Digo yo que es fácil probar la Coca-Cola. Bueno, no sé. Bueno, nunca he probado la otra tampoco. Yo tampoco. Claro que nunca he probado otra sí que sea tipo copia de Coca-Cola. Porque por ejemplo la Bicola nunca la probé. Mmm, sí, sí. Sí la he probado pero no me acuerdo. O sea, es que para... No sé. Qué miedo. No sé de Coca-Cola. Ay, yo sé. Préstame. Ay, estoy haciendo... Y le cambia el piquillo, mami. Ya va. Agarra a la piti. Y ya está. Ya va. Yo creo que ya tengo la... La decisión. Ya va. No lo hagas. No lo hagas por el piquillo. Ya. Ya. Yo tengo la decisión. Yo no... Espérate que no he tomado. No encuentras el vaso. Ay. El que es el original. Ay, el que es el original. Ay, el que es el original. Ay, el que es el original. Mira, es que yo tengo todo de Coca-Cola. Es que no estaba muy pendiente en mi defensa. Ah, sí, sí, sí. Desde que se inventaron las excusas. Me voy a quitar esto. Ya lo tiene ahí. La Coca-Cola. Sí. Es que, ¿sabes qué? La super cola está muy dulce. Sabe como a medio Pepsi. Quedé ciega. Y ahora acabas de perder. Yo siempre, yo siempre en mi canal, en todos los retos gano. Bueno. Ahorita no voy a decir mucho porque me voy a perder el like. Exacto. Espero que en mi video, yo ganaré. Yo ganaré. Tú ser bata. Yo ganaré. Que por cierto, también lo voy a ver un día en mi canal para que lo hayan ganado. Sí, así que vayan a verlo ahorita en la caja de información. Al final del video va a estar como el link para que vayan a ver el Pixar Challenge. Ya sé, ya sé. Mira. Como yo gané este reto, ustedes van a colocar abajo un reto que tiene que cumplir Katherine. Y el que esté con más likes lo va a cumplir en un próximo video. Porque como nos vamos a estar viendo en los cursos, vas a cumplir el reto en el curso. Quiere loco. Pero no se vuelven locos. O sea, tampoco una cosa que has quedado así que dame la poceta. No, no. O sea. Cuidado. Y nada de desnudos, por favor. Ajá. Que es horario infantil de donde vamos a dar el curso. Exacto. Ay, qué miedo, señora. Dejándome en manos de la gente. ¿De la sorpresa qué? Ya va. Nosotros no teníamos tiempo planificando una sorpresa junto con la U.S. Y resulta que lo que vamos a estar haciendo es un curso de conviértete en youtuber. En el cual vamos a estar dando. Vamos a estar enseñándoles absolutamente todo. Cómo crear un canal. Cómo poner el video. Qué contenido subir. Cómo subirlo. Cómo editarlo. Con qué herramientas de las que tú tengas a mano poder hacer un video increíble. Y generar una comunidad súper chévere. Así que te vamos a dejar todos los datos aquí en la caja de información. Para que puedas participar y aparte conocernos. Es súper chévere. Y el curso inicia el... 6 de marzo. Ya he llegado a la parte de los saluditos. Y en esta ocasión vamos a estar saludando a las personas que me escribieron por Instagram. No puedo. Dome Barrilla. Camila Valdeón. Estefa. Elu de Luque Adoblas. JJ Salinas P. Te Espinosa. Jessica Ramos. Lin Menoscal 13. José Pincai. Ley. Gabriela Peña. Ariana Rosales. Alexandra Acuña. Leonela Cavisto. Valeria. Ángela Ramos. Jamie Ortiz. John Aviles. Leonelissima. I am Bloom. Lía Ramos. María Belén Lara. Dolan Chubilla. Vilma Mejía. Austria Marina. Daniel Valdivieso. Y Leili. Ya saben chicos, si quieren recibir saluditos por el próximo video solo tienen que estar súper pendientes de interactuar conmigo en todas las redes sociales y posiblemente para un próximo video les salude. Y bueno chicos, este ha sido todo el video. Espero que les gustara. Dale like si te gustó. Suscríbete a mi canal si no lo has hecho súper fácil. Dándole un botonzote que dice suscribirse y activa la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Pero yo subo un nuevo video trasladados a las 5 de la tarde hora Ecuador y también tienes que pasarte por el canal de Katherine a suscribirte porque tiene vlogs súper chéveres. Aparte que acá abajo en la caja de información les vamos a dejar todos los links para el curso y antes de irte en los comentarios acuérdate de dejar el reto que va a estar cumpliendo Katherine para un próximo video porque perdió este sentenciado. Y bueno chicos, yo les mando un beso enorme y nos vemos en un próximo video. Chao. 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 Chao.